Pam, pam, tiki, pam, pam Tiki, pam, pam Tiki, tiki, pam, pam Pam, pam Flotamos las nubes Somos más calientes que el sol Y más cool que este outfit azul Es que estos bolsillos pesados Nos ponen los pies en la tierra Que recorro manejándome el Lambo Yo soy la reina, aquí no necesito tu Rambo En mi está natural Como fluye la cascata Se apresura su llegada Me está tocando la entrada ¿Quién me? Dinero Pam, pam, tiki, pam, pam Lo tengo Dinero Tiki, pam, pam Flotamos Dinero Tiki, tiki, pam, pam Lo muevo Dinero Pam, pam Dinero Pam, pam, tiki, pam, pam Lo tengo Dinero Tiki, pam, pam Lo tomo Tiki, tiki, pam, pam Lo muevo Clip, pam, pam Hoy ¿Por qué me mintieron? Dijeron que no crece en los árboles Oh, no Se pero es mi amigo Choco que el dinero Baile pa' mí Yo no lo persigo, yo lo traigo Cuando lo comparto lo publico Hay suficiente para que el dinero Como fluye la cascada Se apresura su llegada Me está tocando la entrada ¿Quién me? Dinero Pam, pam, tiki, pam, pam Lo tengo Dinero Tiki, pam, pam Lo tomo Dinero Tiki, tiki, pam, pam Lo muevo Dinero Pam, pam Dinero Pam, pam, tiki, pam, pam Lo tomo Dinero Tiki, pam, pam Lo tomo Dinero Tiki, tiki, pam, pam Lo muevo Dinero Pam, pam Estoy ganando Como siempre lo reparto ¿En qué lo quieres? Una faca, una caja El trabaja duro y yo chile en mi cama Tengo siete asientos en mi nave Vamos pa' la luna, así que pade Al infinitima hayan Woohoo Pam, pam, tiki, pam, pam Lo tengo Dinero Tiki, pam, pam Lo tomo Dinero Tiki, tiki, pam, pam Lo muevo Dinero Pam, pam Dinero Pam, pam, tiki, pam, pam Lo tomo Tiki, pam, pam Lo tomo Tiki, tiki, pam, pam Lo muevo Dinero Pam, pam ¡Suscríbete!